La psicopedagoga Alfonso García Armenteros ofrece la ayuda que buscan los padres a través de un manual que tiene como objetivo orientar y aclarar las dudas que surgen en la educación con los hijos, aportando pautas y técnicas de actuación sencillas de poner en práctica, que dan respuesta a esas cuestiones educativas y al mismo tiempo facilitan la consecución de los objetivos educativos que se quieren conseguir.